Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Top. En esta ocasión dejaremos los goles de lado para repasar las atajadas de una de las promesas del arco a nivel mundial y una de las grandes figuras de nuestra liga. Se trata de Wilker Fariñez, el arquero de millonarios, quien jugaría ante Magdalena su último partido este semestre. El 18 de febrero de 2018, Wilker Fariñez tapó su primer penal en Colombia y fue apenas en su sexto partido con el embajador. Y no fue ante cualquier rival, fue ante Nacional y a Dayro Moreno, uno de los especialistas desde los Once Pasos. Nos vamos al 31 de marzo de este año, cuando los embajadores derrotaron 3-2 a Medellín en el Campín. En aquel juego, Wilker Fariñez le ganó un duelo a Germán Ezequiel Cano, con una reacción felina ante un remate a quemarropa. Volvemos al pasado 21 de abril, cuando Millonarios y América empataron 1-1 en el Pascual Guerrero. Ese día, Wilker Fariñez salvó varias pelotas, pero la que le sacó a Fernando Aristegueta tras un cabezazo, dejó a los espectadores totalmente boquiabiertos. Regresamos al 27 de enero de este año, durante la primera fecha de la Liga Águila. Allí, los albiazules derrotaron 1-0 a los naranjas, y Wilker Fariñez consiguió una tajada de oro en los últimos minutos ante Michael Nightgolf. El primer puesto creo que no tendrá discusión. Se dio el 9 de marzo de este año, cuando Nacional y Millonarios empataron 1-1 en el Campín. Aquella noche, Fariñez evitó la derrota de los azules, con una magnífica triple atajada en los últimos minutos. Hemos llegado al final, espero que les haya gustado. Les dejo una pregunta, ¿extrañará Millonarios a Fariñez en el último tramo del campeonato? Escríbenlo en los comentarios. No olvides suscribirte y encender la campanita para que tengas todo nuestro contenido al instante. Mi nombre es Nicolás Sarmiento y los espero en una nueva edición del Top. Chao, chao. 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 Chao, chao.